donde vamos a llegar ahorita ahí es donde vamos a ir pero hay que buscar el estacionamiento bien para que sepan entonces nos podemos meter adentro y es que vienen de muchos lados a comprar las ilusiones se pueden venir aquí pues a 10 pesos la entrada no está nada mal pues yo soy a frankie lópez aquí estamos en tepatitlán a ver mariel donde andamos en el tianguis testil que se encuentra en tepatitlán y este una cosa de aquí de este tianguis testil que nos enteramos que es uno de los más grandes de bueno el segundo más grande de todo méxico así que vamos para acá a ver qué show bueno aquí andamos buscando que andamos buscando hoy cortinas así que aquí en el tianguis textil y tienen de todo para que se vengan la verdad que tienen toda clase de cosas por aquí mira que comprar de esa mira me vale madre para insomnio estrés depresión de todo andes a mí de todos modos me vale madre aquí sí creo que no pero yo no tengo todo igual no 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 la verdad que de cosas hay por aquí es la verdad para que se vengan tienen de todo aquí es el área de la comedera no es gris yo la veo gris pero hasta allá es por ahí lo mínimo es unos dos cuarenta bueno necesito dos sesenta pero me cuándo 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 como esto es de color allá, no manches, está bien chido yo soy a frankie lópez eso fue todo para venir aquí en tepatitlán y les voy a decir la manera como nos dimos cuenta para venir para acá fue por el gobierno de tepa que hicieron un directorio ahí miguel que lo estaba publicando muchísimas gracias la verdad que sirve ese directorio ahí estamos hasta la otra